Un bebé de nueve meses de gestación falleció en el vientre de su madre por una presunta negligencia médica, pues luego de que la mujer de 38 semanas de embarazo proveniente de Tecach acudiera a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social del municipio de Xcuscap para una cesárea programada, esta no fue intervenida ni atendida hasta que comenzó a entrar en labor de parto dos días después, sin embargo debido al avanzado de su embarazo el bebé ya había fallecido. Esta tarde dos pintores que se encontraban laborando en la automotriz Chevrolet de circuito Colonias en pensiones sufrieron una fuerte descarga eléctrica cuando el andamio en el que se encontraban tocó los cables de media tensión, uno de los trabajadores se encontraba en la parte alta de la torre por lo que también sufrió una caída de unos 5 metros, el otro se encontraba agarrando la estructura en la parte de abajo por lo que solo recibió la descarga, ambos fueron auxiliados y trasladados al hospital en ambulancias de la SSP. La tarde de este jueves, con un recorrido que partió desde una funeraria ubicada en la calle 59, pasó por el paseo de Montejo y varias calles principales del centro histórico hasta llegar al cementerio Xoclán, fue como se despidió al rey permanente del carnaval de Mérida, Marcelo Sanguinetti, quien falleció el pasado miércoles. En esta ruta a modo de carnaval, acompañado de música y aplausos, varios admiradores yucatecos, amigos y familiares salieron a dar el último adiós a Jacarandoso I. Este jueves se inauguró en la Convención Nacional de Canacintra 2022, a la cual asisten 1.300 industriales de todo el país, siendo la que más participantes ha reunido en los 80 años de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación. Este evento representa para Yucatán no solo una derrama económica, sino también una atracción de inversiones que se pueden consolidar. En el marco de la Convención Nacional de la Canacintra, José Antonio Centeno Reyes, presidente de esta Cámara, destacó que se está trabajando de manera muy estrecha con el sector privado, gobierno federal y estatal, para que se concrete muy pronto tanto los proyectos de generación de energía como la ampliación del puerto de altura en el Estado, y mencionó que estos son primordiales para Yucatán, pues generarían autonomía y autoeficiencia energética, así como beneficios industriales, comerciales y de turismo. El gobernador Mauricio Viladozal anunció que el servicio de rutas nocturnas, que hasta ahora es gratuito, a partir del próximo 31 de octubre tendrá un costo de 15 pesos. El Ejército Nacional Mexicano instaló un módulo de vacunación contra el COVID-19 en el Hospital Militar Regional de Especialidades de Mérida, el cual estará abierto de lunes a viernes y en el que se estarán aplicando vacunas de la farmacéutica CanSino para toda la población que no tenga completo su esquema y sea mayor de 18 años de edad. Liz Truss, quien tan solo hace seis semanas se convirtió en primera ministra del Reino Unido, este día renunció a este cargo. Truss permanecería como primera ministra hasta que el Partido Conservador elija a su sucesor, y este proceso se completará dentro de una semana.